La situación más compleja la viví a propósito de la sesión del día 22 de agosto del año 73. Fue una sesión muy dura, sobre todo un ambiente muy duro, porque esa sesión comenzó en la mañana. Los parlamentarios socialistas, comunistas, radicales, en fin, hablaban con nosotros en los pasillos, preocupados, miren lo que va a pasar, tengan cuidado, miren, esta cosa se puede desembocar. Todo un ambiente de mucha tensión. Pero nosotros sobre estábamos decididos que efectivamente teníamos que hacer la sesión, llevar nuestro documento y sacar algún acuerdo. Todo el día en ese ambiente fue muy complicado. De manera que cuando llegó el momento de la sesión y ya había que exponer los planteamientos políticos correspondientes, yo sentí que efectivamente de alguna manera teníamos la última esperanza de conseguir de que lo que nosotros queríamos, que el gobierno pudiera rectificar, se pudiera cumplir. Eso fue lo más tenso en todo caso que he vivido yo como parlamentario. Gracias. Gracias.